Porque si ustedes últimamente han ido a comprar un electrodoméstico, pues seguro que se han dado cuenta. Que han cambiado las etiquetas, Enrique García, portavoz de la UQ. Han cambiado para bien, entiendo, para que sea más fácil y asimilar para todos. Antes era esta, la de toda la vida, ¿no? Que tenía ese A++, A++, A+, y luego ABCD. Ahora es esta, más sencilla. Más sencilla. Básicamente lo que se ha hecho es una reescalada. Y es mucho más fácil de contar, Emilio. No tenemos que hablar del A++, A++, no. Ahora es A, B, C, D, E, F, G, hasta la G. Siete categorías que indican la eficiencia energética del electrodoméstico. Cuánto consume a lo largo de su vida útil. En la etiqueta al final se pone esa categoría y luego tiene una información adicional. Pero es una información mucho más sencilla ahora, más fácil de entender. Y el objetivo de hacer consumo sostenible, que los consumidores tengamos información, no solo de cuánto cuesta, sino de cuánto consume a lo largo de la vida útil. Por lo tanto, si antes la máxima categoría era A++, A con tres estrellitas, ahora es A. Ahora es A. Y después iría la B, que antes era la cuarta opción. Ahora la B sería la segunda opción. Efectivamente. Y esto indica, vamos a ver, porque bueno, estamos hablando de las etiquetas, que las tenemos aquí más grandecitas para que lo veamos. Eso significa, como dices, pues la sostenibilidad, el ahorro que nos produce, porque claro, ahí tenemos la nevera. Tú me decías antes que la nevera es el electrodoméstico que más consume de la casa. El más importante. Aproximadamente, depende de la nevera, entre un 8 y hasta un 15% del gasto en electricidad de cada mes. O sea, que ahora con las nuevas etiquetas, una nevera A comparada con una G, ¿cuánto consume de menos? Pues fíjate, vamos a hacerlo con los dos gastos. Mensualmente, consume 19 euros en esta categoría y en esta llega a consumir hasta 71 euros al año. En la vida útil, ¿qué supone? Pues entre 282 y 1.364 euros. Tú fíjate la diferencia que hay cuando en precio la nevera puede costar aproximadamente unos 375 euros, en la categoría más baja, y unos 750 euros en la categoría más alta. Ojo, que estos son precios medios. Medios. Que son el comparador... En el comparador de la Ocu se pueden ir modelo a modelo, porque no solo hablamos de eficiencia energética, sino de otras características. Pero esto demuestra, Enrique, claramente que mucha gente piensa, cuando va a una tienda de electrodomésticos, ahora mismo, ya claro, me compro la G porque, jolín, es mucho más barata, pero es que a lo largo de... ¿cuándo? ¿3, 4 años vas a amortizar la A, ¿no? Bueno, seguramente, entre la A y la G, se amortiza aproximadamente en unos 4 años. Fíjate, con las lavadoras podemos hablar desde 280 euros hasta 350. El gasto, ¿cuánto va en las lavadoras? Pues aproximadamente, anual, entre 47 y 82. Y en el gasto de toda la vida, de acuerdo con los cálculos que realizamos en Ocu, aproximadamente de 610 a 1.058 euros. Luego, es importante también, porque ahora vienen las etiquetas de la A, recuerden, a la G, pero también estos pictogramas, que es importante tener en cuenta, ¿por qué? ¿Qué nos dicen? Bueno, pues nos dan información concreta sobre el electrodoméstico. Por ejemplo, en este caso, frigorífico. Este es el consumo, ¿vale? Consumo. Este es de frigorífico y aquí indica, pues, el consumo anual. En el caso de la lavadora, nos lo ponen por lavado, por 100 ciclos, para hacerlo más sencillo. Luego, este habla de la capacidad del litro, este del almacenamiento y este del ruido, que en el caso de la lavadora es muy importante. Bueno, en este caso sería lavavajillas, veo, ¿no? Este es el lavavajillas, sí. Lavavajillas, o sea, hay que tener en cuenta el ruido. El ruido, hombre, claro. Si es B, es poco ruido, entiendo. Aquí van a indicar los decibelios, ¿eh?, de esa categoría. Y entonces, la etiqueta energética tiene toda esta información. La visual sobre el consumo, por la categoría de colores, el semáforo, el consumo, las características principales del electrodoméstico y el ruido. Y luego, fíjate, en esta hay un código de barras que antes no había en la etiqueta antigua. El famoso código QR, que ahora estamos acostumbrándonos a él. ¿Para qué se hace esto? Para que tú, desde tu dispositivo móvil, puedas acceder a unos datos más amplios de los que visualmente tienes en esta etiqueta. Esto es muy importante. Es una herramienta muy importante para los consumidores para hacer, ¿qué? Consumo sostenible. Que seamos conscientes de que cuando compramos un electrodoméstico, estamos hablando de algo que dura, pues, entre 10 y 15 años. Bueno, ojalá, durará entre 10 y 15 años. Tenemos que tener en cuenta no solo lo que nos cuesta en ese momento, sino lo que nos va a costar a lo largo de la vida útil del electrodoméstico. Y sobre todo, teniendo en cuenta que lo que ahorramos es energía, con lo cual reducimos el impacto medioambiental y, de paso, nos beneficia también el bolsillo, que siempre es importante. Bueno, pues, ha quedado claro, recuerde las nuevas etiquetas, ya no hay A++, A++, más. Ahora ya es de la A a la G. Esas siete categorías que nos indican que la A es la más eficiente, la más sostenible, la que más ahorro nos produce, aunque sea más cara. Muy bien.